A nadie del público se le ha olvidado que mientras Mónica Noguera y Vika Andrade trabajaban juntas en al fin de semana, la primera terminó su matrimonio con Guillermo del Bosque, y la segunda, se enamoró de él. Han pasado casi 20 años, y la conductora Ojiverde por fin revela cómo era trabajar con su ex, mientras iniciaba su romance con la costarricense. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Mónica dijo por qué terminó con el productor, y negó que le guarde rencor a Vika. Luego entró Vika a la historia, tras hacerse amiga de los dos, era muy amiga mía, ya no la he visto tanto, no porque le tenga ningún resentimiento. ¡Suscríbete al canal! Si estábamos conduciendo los últimos dos años de al fin de semana, y ellos ya tenían una relación, era porque yo ya no estaba con Guillermo, y así pasó. Pero el trabajar con la nueva novia de su ex, le llegó a parecer incómodo, y trató de renunciar. Es una cuestión de egos, porque ya no estábamos enamorados, si a mí me parecía incómodo, era por el ego, no porque yo estuviera enamorada. No, es que ella me haya hecho algo. Y le iteró sin resentimiento alguno. Ellos comienzan cuando yo termino con Guillermo, y voy a renunciar con Pete y Bastón, en ese momento me estaban ofreciendo trabajo en Telemundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!